Bueno mis queridos suscriptores, ya tengo webcam HD, la he comprado por ustedes porque los amo Normalmente subo video los miércoles y domingos a las 7pm pero hoy día era un día especial Y por eso decidí hacer un video de prueba La idea de este video, vi de un alumno que recién está empezando en esto del poker y no sabía cuando pagaran el river Y bueno en general preflop ¿no? Esto me hizo pensar de que en realidad hay mucha gente que no sabe pagar en el river o pagar preflop a nivel técnico Y solamente lo hacen por un tema de feeling o por un tema de aprendizaje digamos empírico ¿no? Tienen el error clásico que se lo voy a decir a continuación en unos minutos Y bueno, por todo esto quise hacer este video para aclarar una vez todas esas dudas ¿no? Y bueno al final de este video van a saber con exactitud cuándo pagar en el river, cuándo pagar preflop, por qué se paga, cuáles son los fundamentos matemáticos para pagar Y con qué software te puedes ayudar para hacer esos cálculos ¿no? Así que mira todo el video porque te ahorrará bastante dinero si es que no estabas seguro Cuándo pagar, cuándo foldear ¿no? Y bueno, el clásico error que cometen los principiantes y hasta jugadores ya profesionales ¿no? Es de que no saben que en el póker no es necesario que estés generalmente ganando para poder pagar en el river Básicamente su mentalidad es cuando me apuestan en el river yo tengo que estar ganando más veces que mi rival para que yo pueda hacer ese call Pero eso no puede estar más alejado de la realidad Estos jugadores piensan de que digamos están en un heads up conmigo en el river y yo les meto una pot bet ¿no? Una apuesta del bote Y ellos en su mente piensan de que tienen que estar ganando más veces que yo ese bote para poder hacer el call O sea que tienen que estar ganando más de un 50% Pero lo cual es sumamente falso Solamente para poder hacer un call en el river a una pot bet tienes que estar ganando un poco más del 33% Y esto viene, no que se me ocurrió a mí, si no es un tema matemático, esas son las odds Digamos que sea un bote de 50 dólares Yo le meto 50 dólares, abrió un bote de 100 y él tiene que pagar 50 para un bote de 100 Entonces si lo simplificamos eso, él tendría que poner 1 para ganar 2 Entonces se dice que le estoy dando odds de 2 a 1 Y por ende solamente necesita ganar un 33% o más para que su call esté bien hecho Entonces primero vamos a ver esta fórmula ¿no? Que dice acá EB es igual al call entre el call más el bot Todo lo que es matemática de póker es matemática que la puede hacer un niño O sea, de 6 años tranquilamente O sea, no se me asusten ya, no pongan pausa No pongan, ya cambien de video No, esto es súper fácil, cualquier persona lo puede hacer Entonces En el ejemplo que les he dicho, el bote era de 50 dólares Yo he puesto 50, entonces el bote que le llega, cuando le llega el turno a tu rival es de 100 Y lo que tiene que pagar es 50 Entonces, acá ya en este Excel ya está hecho, acá está puesta la fórmula Por tanto, lo mínimo de equity que necesita es de 33% Esto como les repito, a muchos de repente que juegan recreacionalmente O no tienen mucha experiencia, les va a sorprender Pensarán de que en ese spot en particular Tienen que ganar un 50% O tienen que ganar, hasta algunos piensan que tienen que ganar siempre O sea, así estaremos ahí estos casos ¿no? Entonces, se pueden guiar de esta tablita también que ahora tengo por aquí Entonces Si te dan 2 a 1 en el River, necesitas ganar un 33% Si te dan 1.5 a 1, necesitas ganar un 40 Si te dan 1.2 a 1, un 45 y así ¿no? 3 a 1, 25 4 a 1, un 20% Entonces Entonces Por ejemplo En el póker se dan muchos spots Que Cuando te hacen una apuesta Frecuentemente vas a perder Tú necesitas ganar solamente un 20% de las veces Obviamente Pagas, 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 pagas ¿Y qué es lo que vas a ver? Pierdo, 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 pierdo Pero Basta que yo gane Un 21% de las veces Cuando me da 4 a 1 Y mi call sería rentable Eso es lo que confunde a muchas personas Y Y creo que eso que lo Es Un leak Bien gordo Que quería de una vez desterrar Hasta ahorita todo bien Todo fácil Con el tema de la matemática De Las razones, etc Pero ¿Cómo sabemos de que nuestra mano Tiene X Equity Contra el rango del rival? Acá es donde entran los programas Eh Online Pero para Esta vez No hay un programa pagado Este es un programa Gratis Que es de la escuela de poker PokerStrategy.com En la descripción Aquí abajo Les voy a poner el link De donde bajar El Equilab En el mismo link Van a poder encontrar Seguramente El Cómo usarlo Y también en Youtube Hay ahorita Videos también De cómo usar este programa Me parece que es súper fácil También Súper intuitivo Acá ya lo tengo Digamos Vamos a poner un ejemplo de mano Digamos un board Q J 2 Que el turn Vamos a ponerlo súper fácil Ya Sea un 2 Y el river Sea otro 2 Ya Súper 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 sencillo Entonces Vamos a asumir Que en el rango Del villano Hay Solamente 10 9 Un ejemplo Súper sencillo Ya Y KQ Ya Y nosotros Tenemos Digamos Eh Una pareja De 7 Digamos Ya Entonces Aquí Le damos a evaluar Y podemos ver De que Tenemos 30% De equity Y el villano Tiene 70% Entonces Digamos que el bote Del medio Sea de 100% Y el villano Apuesta Medio bote Entonces el bote Sería 150% Lo que tenemos Que pagar Para ganar Ese bote De 150% Es solamente 50% Y Bueno Vamos a poner Acá lo mismo Vamos a poner Esto Igual Entonces Solamente Necesitaríamos Ganar Un 25% De las veces Como estamos Ganando un 30% Tenemos que pagar Y así de fácil Se hacen Este tipo De De cálculos Con el Equilab Hay programas Más avanzados Como por ejemplo Flopsila Aquí está Donde se pueden Hacer cálculos Pues Mucho más Mucho más Complejos ¿No? Rangos Contra tu mano Y Y acá Bueno También La ventaja Del equilab Es que puedes poner Rango Contra rango Que también Te podría Servir Para algunos Cálculos Y bueno Creo que con esto Con esto Ya Doy por terminado El video Si te gustó No te olvides De darle Like Suscríbete Porque ya se vienen Los videos De No Limit 25 No Limit 50 Ahora si ya Con Mi rostro Ya para que vean Mis emociones Cuando me río Cuando me enojo Etcétera Ya no puedo Editarlo Eso O bueno No puedo editarlo Tan fácilmente Y bueno Espero que les haya gustado Y si Tienen un amigo Que de repente Le podría Parecer interesante Compártanlo Y eso es todo Por hoy Gracias Y hasta luego Eso Gracias.